Continuamos y vamos a hablar ahora de algo importantísimo, porque a veces Europa nos queda lejos, aunque somos europeos, pero nos queda lejos sobre todo las elecciones. Y un montón de gente se pregunta, ¿pero yo que voy a ir ahora a votar a las elecciones europeas? Pues nos afecta muchísimo en cuanto a inmigración, agricultura, a políticas sostenibles, a todo. Vamos a hablar con una persona que se presenta a las elecciones europeas, pero que además se presenta con conocimiento de causa, porque ha estado muy ligado a Europa. Más de una década ha tenido de carrera profesional en Europa y además ha sido director general de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias y es funcionario en excedencia ahora de la Unión Europea. Les estoy hablando de Carlos Alonso, que se presenta por Coalición Canaria. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy bien. Aquí encantado de estar aquí. Animado, porque usted lleva un año en el que no quería saber mucha política. No sabático, porque estaba en mis ocupaciones profesionales, pero sí fuera de la política en primera línea. Y bueno, el partido me ha dado la oportunidad de encabezar la candidatura en Canarias, de Coalición Canaria, para estas elecciones de principios de junio, el día 8. Como señalas, pues me atrae además que es un asunto que domino porque está en los orígenes de mi actividad profesional y personal. Y bueno, vamos a intentar sobre todo en estos dos meses de precampaña y de campaña, eso que tú decías, ¿no? De hacerle llegar a la gente el mensaje de la importancia que tienen estas elecciones y Europa para ellos, ¿no? Para cada uno de los ciudadanos de Canarias. ¿Y por qué? ¿Cómo le decimos, Carlos? ¿Por qué es tan importante? Porque, claro, decimos, a mí no nos interesa, pero sí nos interesa. Claro, yo... Los agricultores, todo, ¿no? Yo le pongo ejemplos, ¿no? Porque al final es como la gente termina entendiendo la importancia, ¿no? Y cuestiones que son, que tienen directa aplicación en la Canarias de hoy, ¿no? Un problema que tenemos grave, que es el de la inmigración irregular, sobre todo por las pérdidas de vidas humanas que genera. Ese importante flujo de personas que transitan en esa peligrosísima ruta, que es la ruta atlántica, que además en los últimos años ha aumentado, como sabemos, digamos, la importancia. Casi 40.000 personas intentaron llegar a las costas Canarias desde África a través de esa ruta. Que tengamos conocimiento. Sí, efectivamente. Porque los que quedaron por ahí, por el mar, y quedaron por ahí en trayecto hasta llegar al mar, no sabemos. Un nivel de mortalidad enorme, como dices. Y bueno, pues eso, Europa tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir respecto al nuevo pacto de asilo e inmigración, que se acaba de aprobar el año pasado. En recursos que puede asignar para hacer un control razonable de esas personas, aquí en el destino, en Canarias. En relación con las políticas que puede hacer con los países de nuestro entorno para propiciar su desarrollo y que haya una menor presión migratoria. Incluso hasta en materia de seguridad, porque buena parte de las presiones migratorias tienen que ver con el conflicto que se produce en el Sahel, en la zona, digamos, que está por debajo del Sahara. Y que también es una zona muy caliente, en donde hasta hace poco había una misión europea para garantizar un mayor nivel de seguridad. Todo eso tiene que ver con Europa, ¿no? Señalabas antes los agricultores. Hace pocas semanas hubo una gran manifestación aquí en Tenerife, replicando la que ha habido en otros territorios en España, en la Unión Europea en general, por cómo se aplica la política agrícola común, o sea, las medidas que los agricultores tienen específicas para su apoyo, que son europeas y que no están contentos. También eso afecta, no solo a todos los agricultores, sino también a los agricultores de Canarias. Cambio climático. Somos una de las regiones que estamos en esa franja que quizá tenga un mayor impacto, porque estamos casi en el subtrópico, muy cerca del trópico. Hemos visto cómo están subiendo las temperaturas, aumenta la sequedad. La política europea de lucha contra el cambio climático nos interesa. Bueno, hay muchos temas que tienen que ver con Europa, y otros como más conocidos, la inversión. Todo el mundo sabe que la Unión Europea financia muchos de los proyectos que se hacen en Canarias. El Erasmus, para no hablar solo de infraestructuras. Quien no tiene un hijo o una hija en edad de estudios, que ha tenido alguna oportunidad de hacer un intercambio en algún país europeo para conocer mejor una lengua. Todo eso son proyectos europeos que nos interesa defender, y en el caso particular de Canarias, somos el único territorio de España, la única comunidad autónoma que tiene una disposición específica en el tratado. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan particulares en un territorio tan grande como el de la Unión Europea para tener un artículo que nos protege? Pues porque tenemos una singularidad derivada de que somos un territorio insular, alejado, fragmentado, efectivamente, que hace que las políticas europeas tengan que adaptarse en Canarias. La misma política agrícola común que mencionábamos antes tiene que tener en Canarias una serie de particularidades. Y eso hay que defenderlo. ¿Y quién mejor que nosotros? Un canario en Bruselas, en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, para defender esa particularidad. Bueno, pues todo eso es lo que queremos explicar en estos dos meses de campaña. Se presentan, Carlos, en una coalición encabezada por el PNV. Bueno, entonces las personas que ahora nos están viendo y dicen bueno, y si obtenemos representación, ¿de verdad tendremos peso? ¿Nos harán caso en Europa? Bueno, vamos a ver. En Europa el funcionamiento del Parlamento Europeo no es tan rígido como ocurre en los países como en España. Donde tú vas por un partido, un gran partido nacional, por ejemplo, el Partido Socialista o el Partido Popular, tienes una disciplina y estás en ese grupo. Ahí hemos visto la ventaja de tener un diputado, como ahora Cristina Valido, que por la suma de la aritmética, su apoyo ayuda a conseguir cosas y por tanto Canarias puede tener ventajas. Pero en Bruselas, en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, las mayorías son de distintas formas porque, aparte de la ideología, también pesa el origen nacional. Entonces, al final, un diputado no está tan sometido a la disciplina ideológica porque también tiene que defender los intereses de su territorio, de su tierra. Y hay mucho bargaining, hay mucha negociación para buscar apoyos. De hecho, las mayorías nunca son las que se generan un bloque. Siempre hay fuga, entre comillas, de votos porque quieres apoyar una determinada propuesta que beneficia a tu territorio, a cambio das el voto por otras cosas. Entonces, tener un diputado en Bruselas es relevante porque ayuda a sacar los temas particulares para Canarias porque la negociación es muy amplia. Y yo creo que el Parlamento, que además, con el Tratado de Lisboa, tiene más relevancia. Antes el Parlamento era una Cámara consultiva, no tenía realmente poder legislativo. No es como lo que pensamos normalmente en un Estado donde tú tienes un Ejecutivo, que es el Gobierno Español, por ejemplo, o un Legislativo, que es el Parlamento. Allí, el Parlamento antes no tenía capacidad casi legislativa. Ahora sí. Ahora, junto al Consejo, que es como si dijéramos es el Senado, representa a los Estados miembros, esas dos instituciones, Consejo y Parlamento, son los que legislan. Por tanto, tener voz en el Parlamento Europeo también es ayudar a legislar y, por tanto, es importante. No es una elección, digamos, marginal. Esto no fue siempre así. El primer Parlamento Europeo que se constituye fue a principios de los años 70, con la entrada del Reino Unido, y no era por elección directa, sino se elegía a través de los Parlamentos Nacionales. Poco a poco, el Parlamento Europeo, el afán de democratizar a la Unión Europea con una Cámara Legislativa elegida por los ciudadanos de la Unión Europea, ha ido poco a poco entrando en los distintos tratados, mejorando la calidad democrática de la Unión Europea, y, por tanto, hoy el Parlamento Europeo es una fuerza importante en el equilibrio de instituciones de la Unión Europea. Tener representación ahí es importante para Canarias, en particular por su especificidad, y por eso estas elecciones son muy importantes para Canarias también. Si usted... Vamos a ponernos en el caso de que ya está ahí. ¿Cuáles son las... Ya lo ha dicho más o menos por encima, ¿no? Pero, ¿cuáles son las leyes que usted cree que se tendrían que salir de allí que benefician a Canarias directamente? ¿Por qué lucharía usted ahí una vez que esté allí? Mira, con carácter tradicional ha habido un conjunto de sectores que en Canarias han necesitado apoyo que ha sido obtenido de las instituciones europeas y que eso hay que mantener. El apoyo al sector del plátano, el apoyo al sector agrario en general, el sector industrial, una serie de políticas tradicionales que han tenido carácter específico para Canarias y para el resto de regiones ultraperiféricas y que hay que mantener, hay que cuidar. ¿No corre en peligro esa? No, en principio no. Yo creo que, por ejemplo, el caso del plátano, más allá de las dificultades que puede tener, por ejemplo, este año con los problemas de los precios y la excesiva producción, pero no deja de ser una historia de éxito porque al final han conseguido mantener su actividad, obtener ventajas importantes en la Unión Europea con recursos importantes y el sector sigue perviviendo en las islas y además con un aumento de la producción y no corre en peligro. Hay otros sectores más débiles como dentro del sector agrario o el sector pesquero que necesita más apoyo. Pero bueno, más allá de eso, digamos de la política tradicional, vamos a decirlo así, que hay que mantener y incluso potenciar, creo que hay que abrir nuevos enfoques. Esos enfoques tienen que ver, por ejemplo, lo mencionaba antes, con el cambio climático. Al final, Canarias está en una frontera sur con una tendencia a una mayor sequedad o un mayor aumento de las temperaturas, incluso los riesgos que pueden derivar de pandemias de enfermedades subtropicales que nos pueden llegar a las islas como consecuencia del impacto de la subida de las temperaturas. Bueno, pues eso es un elemento nuevo, un desafío nuevo, que Canarias tiene una situación particular por su situación geográfica y sus condiciones climáticas. Muy delicada. Muy delicada, que la Unión Europea debe atender. O sea, no debe de fijarse solo en los problemas del continente, sino también en estas regiones que están en esa frontera sur. Pues ahí medidas particulares para ese espacio hay que poner. Hay otra que para mí es relevante que hay que discutir porque es delicada en el sentido de que tiene que tener consenso social y ver cómo lo podemos incardinar dentro de la normativa europea. Yo creo que hay posibilidades que tienen que ver con el crecimiento de la población en Canarias. Eso le iba a preguntar. Claro, yo antes estaba revisando los datos, pero en el último cuarto de siglo, desde principios del siglo pasado, perdón, desde finales del siglo pasado, en estos 25 años, la población en Canarias ha aumentado en más de medio millón de habitantes, 545.000 habitantes, de una población inicial de apenas 1.700.000. Es decir, hemos pasado de 1.700.000 a 2.200.000 habitantes. ¿Y ahí qué se puede hacer? ¿Qué se podría hacer? Bueno, se ha hablado siempre de la famosa ley de residencia. Hay distintas posibilidades en ese ámbito, que es lo que hay que discutir, algunas incluso fiscales. Por ejemplo, para el ciudadano, no el que ya vive aquí, pero para el que plantea a lo mejor vivir en Canarias en el futuro, pues que pague más impuestos, que tenga unas tasas que de alguna manera contribuya a la huella ecológica que genera el aumento de los equipamientos. Bueno, pues eso son medidas que se pueden discutir en el plano europeo, incluso para los nuevos residentes europeos, los italianos, los franceses, o sea, las personas que vengan de fuera de Canarias a residir, pues que tengan una contribución especial porque al final aumenta la presión sobre el territorio, sobre los equipamientos y eso, bueno, pues hay que también evaluarlo, ¿no? Desde el punto de vista comunitario, ¿se puede hacer? No, eso no lo impiden las normas comunitarias, lo que pasa es que hay que ver bien cuál es el enfoque, tener un consenso social, evitar que eso se convierta en una posición xenófoba porque no se trata de rechazar a nadie porque venga de fuera por su color de piel o por cualquier otra particularidad, sino simplemente porque tenemos un territorio con una capacidad de carga y además con un crecimiento de la población muy rápido en los últimos años, de forma que los equipamientos y la capacidad que tiene el territorio de soportar ese crecimiento de la población está al límite. Entonces, bueno, hay que regular eso, ¿no? Ahora que estamos hablando de la masificación, bueno, vamos a hablar también de turismo. Quiero, ya que está aquí, preguntarle por lo que nos está sucediendo que creo que es muy delicado el término que estamos escuchando de la turismofobia. De hecho, un medio, algunos medios en Gran Bretaña, ayer precisamente en una televisión que era un magazine que tiene la mayor audiencia por la mañana, luego en la tertulia vamos a hablar de esto, preguntaba a sus telespectadores que qué podían hacer ante lo que habían oído de la turismofobia en Tenerife. Si tenían que hacer un boicot a la isla o no. Estamos llegando a unos puntos un poquito delicados. Muy delicados, sí. Efectivamente, porque yo puedo entender la sensación que puede tener mucha gente de congestión. O sea, la isla está congestionada. Hay colas, hay problemas para la vivienda, hay situaciones graves también en materia ambiental. Bueno, eso es comprensible porque efectivamente todos tenemos un poco de sensación de ese impacto, de depresión, de esa congestión. Yo, la pregunta que me hago es ¿eso viene derivado de la actividad turística? Porque al final el territorio que ocupa el turismo es relativamente pequeño. Las necesidades que tiene, por ejemplo, hídricas de agua, ¿no? El sector turístico están, son pequeñas en realidad y además están ofertadas, digamos, esa demanda está cubierta con la propia producción que hacen a través de saladoras y potabilizadoras los complejos turísticos en buena parte. Yo, más bien, creo que esa sensación que todos podemos llegar a tener de hartazgo y de lo que sea, etcétera, viene quizá más por la razón que te decía anteriormente, la masificación de la población. Todos estamos en cola a las 8 de la mañana si queremos salir de donde sea hay cola. Pero yo no veo muchos turistas en esas colas. A las 8 de la mañana no hay un turista cogiendo un coche en la TF5. Somos nosotros los que por ese crecimiento de la población, yo te decía antes el incremento que hay de la población en Canarias, pero que en Tenerife es particularmente más alto. Te decía más de medio millón de habitantes en 25 años en Canarias, pues en Tenerife es la mitad de ese crecimiento. En Tenerife hemos pasado de tener menos población que en Gran Canaria del orden de 650.000 habitantes a tener casi 950.000. Es decir, hemos crecido 250.000 personas apenas 25 años. Eso es un tercio casi de la población de crecimiento. Yo creo que la sensación un poco que todos tenemos de congestión pues yo creo que está más relacionado con eso que con el turismo. El origen. Es verdad que antes lo estaba comentando con una compañera cuando veníamos para acá a la televisión que por ejemplo en Anaga a los espacios naturales. Ahí hay una presión probablemente turística por el uso del disfrute en los espacios naturales en el Teide. Eso también de alguna manera es casi como morir un poco de éxito porque nosotros hemos intentado la promoción turística que el turista no se quede en el hotel que disfrute de la isla que pasee que vaya a nuestros espacios que no sea sol y playa. Bueno, pues probablemente ahí sí haya que regular el acceso para que el turista pues tenga unas horas de entrada respetar más al residente bueno, todas esas cosas creo que sí son buenas a hacer pero en origen a mí me parece que el problema tiene más que ver o debería tener más que ver con el crecimiento de la población que ha sido muy acelerado en estos últimos años en particular en Tenerife con Fuerteventura que realmente con el sector turístico. Y desde Europa nos pueden ayudar precisamente con esas colas esa movilidad dinero para trenes dinero para lo que sea Bueno, la Unión Europea financia una parte importante de las inversiones que se hacen en España y va a seguir siendo así ahora en la nueva legislatura del Parlamento Europeo se va a discutir el nuevo paquete financiero la Unión Europea trabaja con escenarios nuevamente presupuestarios de siete años ellos aprueban un presupuesto anual pero aprueban cada siete años lo que llaman las perspectivas financieras que establece qué volumen de presupuesto voy a tener a lo largo de esos siete años y en qué lo voy a dedicar eso se va a discutir en los próximos tres años porque el paquete financiero actualmente termina en el 27 de hecho ya hay documentos la Comisión Europea trabaja siempre muy adelantada empieza a producir documentos de debate de análisis pues ya esos documentos se están produciendo para ver qué política presupuestaria es decir qué financiamos seguimos financiando la agricultura de esa manera financiamos más programas para el intercambio de Erasmus financiamos más infraestructuras financiamos investigación y desarrollo el presupuesto de la Unión Europea es un presupuesto importante y se empieza a decidir dentro de pocos meses ahí es importante que también esté Canarias para determinar que en esas prioridades no se olvide las particularidades de las islas o que se financien actuaciones que nos interesan desafíos como el de la inmigración el del cambio climático cuestiones que para nosotros son importantes Carlos usted ha trabajado allá muchos años voy a hablar un poco del tema personal le gusta vivir ha pasado tiempo viviendo ha vivido en Bruselas ahora de estar a caballo entre un lugar y otro le gusta bueno Bruselas es una ciudad que para el que la visita digamos así como en plan turista le parece una ciudad un poco triste tiene un problema con muchas ciudades europeas que es la luz que no es comparable con la situación que tenemos aquí no solo por las horas sino por la brillantez la luminosidad azul del cielo un montón de pintores vienen aquí porque eso no lo voy a ocultar pero también es una ciudad muy cómoda para vivir se organiza mucho en torno a barrios es una ciudad grande pero se vive en los entornos más cercanos tiene muy buen transporte público es una ciudad muy verde tiene buena calidad de vida está en el centro de muchos sitios puedes ir en una hora en tren vas a París puedes ir en dos horas a Londres en coche te puedes visitar varios países en un mismo día o sea es una ciudad que tiene su atractivo como ciudad europea ha ido además antes Bruselas era una ciudad mucho más pueblerina y con la Unión Europea pues ha ido ganando digamos siendo más cosmopolita hay muy buenos restaurantes o sea una ciudad muy buena educación y el ambiente parlamentario bueno es muy muy enriquecedor porque es multicultural claro ahí la oposición eso no es como no igual claro se parece mucho más a lo que las referencias que uno puede tener del Congreso Americano ah vale sabes en donde tú ves que se intenta buscar un voto por un tema particular para defender un Estado los senadores eso que vemos en las películas por el Parlamento Europeo es algo parecido porque más allá como te digo de la disciplina de voto también está el interés nacional yo creo que a mí no se me ocurriría nunca votar en contra de algo que vaya en contra votar a favor de algo que vaya en contra de Canarias aunque ellos estén en un grupo donde digan oiga esto hay que votarlo de esta manera y dicen no yo no voy a votar eso porque hay un respeto de la singularidad y del carácter territorial hay mucha negociación entre parlamentarios es como estar es como tener el sillón y una vez que estás allí ya tú decides a arbitrar una libertad efectivamente tienes un apoyo porque el Parlamento Europeo dedica presupuesto a que los parlamentarios tengan asistentes para poderles todo este trabajo que te digo parlamentario se pueda realizar y se trabaja muy en coordinación con la Comisión que es el verdadero motor de la Unión la institución digamos más potente que es la que hace las propuestas que hace la ejecución de las acciones pero como te digo en los últimos años después de Lisboa la co-decisión que es el procedimiento donde el Parlamento tiene un papel más relevante cada vez bueno prácticamente el procedimiento estrella dentro del procedimiento legislativo y por tanto el Parlamento tiene ya un papel muy muy alto muy importante las elecciones europeas no tienen tanto nivel de participación como las otras yo no sé si en otros países eso pasa también en general pasa porque bueno se ven mucho más lejanas y por el desconocimiento pero yo también quiero bueno estos meses de pre-campaña y de campaña sobre todo destacar que las elecciones europeas no son iguales en toda la Unión Europea que en Canadá es decir en Canadá son mucho más importantes porque la especificidad de las islas requiere de una lucha constante en Bruselas para mantener no solo los elementos que te decía antes tradicionales que hay que seguir peleándolos pues dentro de unos pocos años como te decía pues se discute la perspectiva financiera hay que determinar cuánto dinero va a ir a la PAC que es la política agrícola común de ese dinero cuánto hay que dedicarle al POSEI que son los programas que hay para las regiones ultraperiféricas que usted además conoce bien porque ha trabajado en ello y cuanto para el plátano ese debate es importante pero después también cosas nuevas como te mencionaba antes entonces para Canarias es muy importante la Unión Europea y yo creo que merece la pena que ese día ese domingo el día 8 de junio vayamos masivamente a votar por nuestros intereses hacer un acto de egoísmo porque es importante para las islas tener una voz fuerte allí que defienda nuestra particularidad Carlos Alonso candidato de Coalición Canaria al Parlamento Europeo espero que no muera usted de éxito me encantó la expresión eso es morir de éxito lo que nos decían me encantó muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias a ti por la oportunidad y que creo que estas ventanas que ustedes están ofreciendo para que la población conozca la importancia que tiene estas elecciones más allá después de su voto lo importante es que vaya a votar realmente y que sea consciente de la importancia que tienen estas elecciones para Canarias en particular muchas gracias muchísimas gracias muchísima suerte gracias vamos a hacer una pausa y venimos ya con la tertulia tenemos tantísimos temas de los que hablar hasta ahora y venimos ya con la tertulia